Yo tenía 13 años, más o menos desde los 6 años empecé a tocar piano, toda mi vida estuve en la iglesia. Pero cuando yo estaba a punto de bajar a las aguas bautismales, tenía 13 añitos, estaba sonando y el pianista estaba cantando. Y la verdad, fue la primera vez en mi vida que sentí la presencia de Dios tan abrumadora, abrazándome, tan real. Reitero, toda la vida estuve en la iglesia, toda la vida, vengo a un hogar cristiano. Pero esas sencillas notas en el piano y la voz y la iglesia cantando a ese pedazo. Hizo que sintiese la presencia de Dios tan real que la escucho y la escuchaba ahora y me estremece, me estremece. La adoración es un lenguaje que incluso no tiene palabras, es una actitud del corazón. Y creo que los momentos de más comunión con Dios los he tenido sentado en un piano. A veces no digo nada, a veces sí digo mucho. Pero a través de la melodía de un piano y sentarme he tenido mis encuentros personales con Dios. Cuando me he sentido frustrado, cuando me he sentido que no quiero seguir, cuando me he sentido muy agradecido, cuando me he sentido lleno el corazón de gozo, ha sido con la música y con la adoración que me he encontrado con Dios. Y la verdad es que la música y la adoración, la actitud del corazón, abren los cielos. Y cuando tú adoras a Dios con un instrumento, sin un instrumento, en mi caso con el instrumento, yo siento que la atmósfera donde estoy cambia. Y la presencia de Dios está tan evidente, tan real, que es imposible negarla. Y cuando estoy en la presencia de Dios, algo de mí siempre es transformado. Siempre. Y mira, yo quiero hacerte una invitación muy especial. En este formato de noches de adoración, yo quiero pedirte que te conectes, pero que no solamente te conectes para escuchar la música. Va a ser buena música. Va a ser agradable. Sí, va. Tiene un estándar de calidad muy alto. Sin embargo, Dios, más que una canción, lo que busca es nuestro corazón. Y yo quiero que te atrevas a conectarte, a abrir el corazón y a dejar que la atmósfera de Dios llene tu casa, llene la sala de tu hogar y llene, por supuesto, tu vida. Así que conéctate. Te esperamos. Amén. 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 Gracias.